El Partido Socialista pide un reconocimiento público a un agente de la policía local y un trabajador del puerto deportivo de Marbella... ...que el fin de semana salvaron a un bañista de fallecer ahogado. Los hechos se produjeron en la tarde del pasado domingo, en las aguas de la playa de la Venus. Debe de tener una mención, un reconocimiento, una valoración por parte del Pleno del Ayuntamiento... ...y también las posteriores imposiciones de las diferentes instituciones que corresponden al Ayuntamiento de Marbella. Por eso en el próximo Pleno a este policía, policía anónimo, pero que le reconocemos su labor... ...ya que él no quiere que se dé su nombre, pero debe de contemplarse también. Y a este trabajador municipal, marinero del puerto deportivo Francisco Campos, debe de ser homenajeado... ...y en este caso reconocido por el Ayuntamiento por esta labor al turista, por haberle salvado a un vecino nuestro. ...la vida en una tarde a ciega. Por otra parte, Ciudadanos propone a Antonio Belón Cantos como uno de los galardonados... ...con el título de ciudadano honorario, en homenaje a su trayectoria profesional y social.